El excampeón de UFC Israel de Sánchez se declara culpable de conducir en estado de ebriedad en Nueva Zelanda. El excampeón de UFC Israel de Sánchez se declara culpable de conducir en estado de ebriedad en Nueva Zelanda. Pero el tema es la fecha. Fue aproximadamente tres semanas antes de la pelea con Sean Strickland. Lo cual nos dice que en un campamento alguien disciplinado no debería estar tomando, mucho menos manejar borracho. Nunca voy a entender por qué esta gente que pueden tener choferes, porque cobras millones, puedes tener un chofer, hacen este tipo de cosas. Es una cosa que no me entra en la cabeza. Ya no te estoy hablando del tema de que simplemente te estás emborrachando en un momento en el que no. Porque, a ver, vamos a entender una cosa porque hay gente que te va a decir, no, pero es que los grados de alcohol eran... Mira, no vamos a contar con eso. Si a ti te paran cuando tú estás manejando borracho, porque manejar borracho es otra cosa, es porque usted está asisaguando en la carretera. O sea, usted está mal. Así que no es porque andaba con dos traguitos, dos copitas o un poquitico. No, no, no. Usted estaba mal. Porque es difícil que te paren por ese tipo de cosas. Si usted se toma una barbaridad de alcohol y va asisaguando por la calle, evidentemente te van a parar. Es lógico. Si tú te tomas una cerveza y al cabo de una hora o dos maneja y te paran, ni siquiera se te va a detectar. Entonces esto es lo que me llama la atención. Que Israel Insania estaba metiéndose tres semanas antes de la pelea con Sean Strindland. ¿Qué me dice esto? Que él no estaba metido en el campamento, él no estaba en el túnel. Porque si tú estás metido en un campamento, tú no tomas. Todo el mundo sabe que cuando tú estás en campamento, tú tienes que estar viviendo vida de monje. Así que la mayoría de las especulaciones que habían con respecto a que puede ser que a Israel Insania le estuviera pasando algo. Yo creo que aquí un poquito sí que se comprueban. Israel Insania no se tomó esto en serio. A que eso él no lo hacía con Pereira. Yo me la juego lo que tú quieras que en un campamento con Pereira él no se iba a ir de fiesta a tomar. Pues claro, tampoco es que te vas a ir a tomar ahí una copita en mi casa y manejando yo. Y por otro lado, hermano, no puedes salir con un brother tuyo que no tome. El socio tuyo es temio, que todos lo tenemos. Contrata a un taxista, pídete un Uber. Es que son cosas, brother, que de verdad son... No las entiendo, sobre todo teniendo en cuenta que considero a Israel Insania un tipo muy inteligente. No entiendo que un tipo tan inteligente como Israel Insania, primero, estuviera tomando en un campamento tres semanas antes. Que tres semanas ya, en una semana más, ya empiezas el corte de peso. Tú estabas de fiesta. ¿Qué es eso? 21 días antes estábamos hablando. O sea, estamos todos locos. Es una locura, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Israel Insania. Y ahora entiendo un poquito el por qué él se siente confiado en una revancha. Y te digo más. Ojalá que no le den la revancha. Ojalá que no se la den. Porque claro, te confiaste, te metiste el alcoholito, manejaste borracho, te creíste que tú eras el dueño de tu país. Y las cosas no funcionan así, papá. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Evidentemente, la pena no va a ser de cárcel, ni nada parecido. Hasta donde tengo entendido, eran unos meses. Pero evidentemente, si las penas no llegan a cumplirse de cierto rango, pues no tiene que cumplir las penas en la cárcel. Tendrá que pagar una multa. Quizás algún tipo de trabajo comunitario y poco más. O sea, no creo que esto pase a mayores, pero fue el mismo el que se declaró culpable. Así que es el mismo el que está reconociendo que sí se metió. Esto va también para todos los que han criticado todo el tiempo a Jon Jon. ¿Por qué Jon Jon esto? ¿Por qué Jon Jon lo otro? Mano, imagínate tú, bro. Sí, también es recontro imperfecto Jon Jon. Sí, no te voy a decir que no. Pero mira, Israel era ensañador, caigo en esto también. El mismo que lo criticó a Jon Jon también en muchísimas ocasiones. El mismo. Y esto es verdad que me llama la atención. Y aquí vamos de nuevo al talento contra el trabajo duro. Ya se dan cuenta que cuando el talento se hace payaso, el trabajo duro les pasan por arriba. Pues ya aquí está. ¿Quieren más prueba que esta? No, pero es que si Israel a Insania no hubiera tomado y hubiese entrenado y hubiese hecho un campamento, pero ojalá que no le den la revancha. Con estas cosas no entiendo, hermano. No entiendo con estas cosas. Ojalá que no se la den. Ojalá que Dana White diga, bueno, duble sí primero. Duble sí contra Sean Strillan. Chao pescado. Ya está. Israel a Insania que pelee, no sé, con Roy Whitaker. Y ya está. Vamos a ver qué pasa. Pero teniendo esto en cuenta, les voy a decir una cosa. El sponsor que yo tengo es el mismo que tiene Israel a Insania. Y esto no le gusta. Para nada. A esa gente. No les gusta. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta eso, brother. La falta de profesionalidad de tres semanas antes de una pelea. Eso no le gusta a nadie. A nadie. Este tipo de cuestiones salen mal en este tiempo. Se pagan caras. Israel a Insania era un tipo que había demostrado ser disciplinado siempre. No entiendo que haya caído en esto. No entiendo que haya subestimado de esta manera a Sean Strillan. Y por eso fue que entendí la cara de Israel a Insania en el quinto asalto, sabiendo que iba a perder la pelea. Y que entendí en el momento de la decisión el aplauso de Israel a Insania. Y que entendí después que Israel a Insania estaba conforme con la derrota. Porque él sabía que no había entrenado bien. Que no había hecho un buen campamento. Ahora es que yo entiendo. Porque Israel a Insania estaba haciendo las declaraciones que estaba haciendo. Porque Israel a Insania se había comportado de la manera que se había comportado. Porque en el quinto asalto Sean Strillan le gritaba. Y jamás a él se le salió aquel monstruo que tenía adentro cuando peleó en su momento con Kelvin Gastelum. No lo tiene. No lo tiene en ese momento porque él sabe que no se dedicó a fondo. Y él sabe que no se lo merece. Él sabe que si no trabaja full no se merece tener ese cinturón. Por lo tanto y además él estaba conforme perdiendo el cinturón. Él estaba conforme. Eso fue lo que yo vi. Que me extrañó. Lo dije muchas veces. Me extraña ver un tipo tan conforme con esta derrota. En el video después. La misma actitud que tuvo en la pelea. No me parecía la actitud de Israel a Insania. No me parecía la actitud de un tipo como él. El monstruo que fue contra Pereira. Todo eso se perdió. Claro. Si es que sabía que estaba descariando. Si tú sabes que estás descariando. Tú sabes que tú no puedes exigir más. Tú sabes que no puedes exigir más. Y para todos los que siempre andan. No que el trabajo duro no. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Mira Sean Strillan con todas las limitaciones que tiene. La lesión que tuvo de pierna. Por la caída que hay en la moto. Poniéndole trabajo. 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 Un tipo que era un alcohólico. Borracho de mierda. Que viene de una familia hecha mierda. De todo. Poniéndole trabajo. 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 Y con una buena esquina. Se bailó Israel Adensanya. Uno de los tipos más talentosos de la UFC. Claro. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo incluso que Eugene. No le exigiera más a Israel Adensanya. Ahora entiendo que Eugene también dijera. Si podemos recuperar el cinturón. Claro. Si él sabía que Israel Adensanya. Se había tomado este campamento al descaro. Él lo sabía. El entrenador es el que primero lo sabe. Eugene fue el primero que dijo. Eugene es el entrenador de Israel Adensanya. El primero que dijo. En la revancha ganamos. Entonces él dijo. No. Si Israel Adensanya lo meto de nuevo en cinturón. Y lo entrenó bien. Y le ganamos a Sean Strillan. Claro. Claro. Ahora lo entiendo todo. Ahora fue que he entendido. Pues ¿sabes qué? Ojalá que no le den la revancha. Ojalá que no. Vamos a ver qué pasa a futuro. Vamos a ver qué pasa. Y quizás este video. Porque lo estoy haciendo un poco en caliente. Pero bro. El que más me cae a mí. Que alguien que puede dejar un legado. Que puede hacer algo grande. Lo tira por la borda así. Por una noche de fiesta. O por dos. O por tres. Me chupa un huevo. Me da lo mismo bro. Qué molesto que es para mí eso. De verdad. Cambiar la grandeza. Cambiar todo lo que puedes dejar. Por nada. O sea. Por una noche de fiesta. Por tomarte unos tragos. Para hacerte el bambán. Y después manejar tú el carro de mierda. Que no lo entiendo bro. Y lo voy a dejar por aquí. Porque de verdad. Estas actitudes. Si me molestan. La gente que me sigue hace tiempo. Sabe que a mí. Este tipo de actitudes. Me molesta. Bastante. 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 Y ya veo los comentarios por ahí. Deja lo que haga. Lo que le dé la gana. Y haga no. Todo lo que le dé la gana. Sí. Pelotudo. Dale. Andate tú también. Andate tú también. Nos vemos la próxima aventura gente. Chao. El excampeón de UFC Israel de Sánchez. Se declara culpable. De conducir en estado de ebriedad. En Nueva Zelanda. El excampeón de UFC Israel de Sánchez.